El secretario de Gobierno explicó que los resultados que permitieron la aprehensión de cuatro individuos miembros del grupo de disidencias de las FARC, dirigido por alias Guacho, se dio gracias a las alertas tempranas y los trabajos realizados desde su oficina. Es que ya se lograron seis capturas de grupos residuales de las FARC. Vamos a hacer una rueda de prensa hoy en la tarde donde se va a ampliar la información de quiénes son y de qué estaban haciendo en esta zona, en este corredor que precisamente está enfocado en el tema del narcotráfico. Ese es el detonante que hemos tenido de violencia aquí en el departamento de Nariño y pues por esa razón nosotros muy pendientes de toda la información que nos entrega el Ejército Nacional esta tarde. Las operaciones ya se adelantaron, el Ejército ya hizo sus primeras intervenciones en lo que se refiere al tema militar. La presencia institucional está ya en el municipio de Cumbal acompañado con personería y defensoría. Se prevé también una intervención por parte de la Gobernación de Nariño con una misión humanitaria por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si bien estas aprehensiones mejoran el panorama de seguridad, se espera mayor presencia de la fuerza pública en este sector del departamento. Hay una información preliminar por parte del Ejército que nos dice la intervención que se ha hecho en lo que es Pacífico Sur, San Quianga y Telenbí. Ha dado unos resultados extraordinarios. Hace una semana ya se capturaron a dos cabecillas del ELN por parte de la Armada y de la Policía en una operación conjunta. Se presenta también ahora en los sectores de la cordillera seis capturas a grupos recibidos de las FARC. Hay una presencia del Estado muy fuerte en materia de seguridad y eso es lo que se presume por qué razón están pasándose a estas zonas donde no se venían presentando hechos delictivos. Y también el alto incremento obviamente en la producción, los cristalesaderos que están en esa zona y el difícil acceso por las condiciones geográficas del departamento de Nariño. Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN por disputa territorial se vienen registrando en diferentes zonas de la cordillera y del Pacífico Nariñense. Por ello, se necesita mayor presencia institucional que impida dichos enfrentamientos que ponen en riesgo a la fuerza pública.